buenos días buenas tardes buenas noches vamos a aprender a hacer procedimiento vamos a copiar este código y lo vamos a modificar vamos a crear un proyecto nuevo con solo aplicación vamos a ponerle p proyecto tablas de multiplicar y vamos a aprovecharlo para repasar los bucles vamos a pegar el código tal cual y vamos a hacer un procedimiento entonces vamos a hacer un procedimiento que me haga una tabla de multiplicar así que le voy a llamar, le pone void como hemos dicho los procedimientos empiezan con void porque no devuelven nada y voy a llamar al procedimiento tabla de multiplicar, vamos a seguir esta anotación la primera en minúscula y cada palabra que forme parte de ella después va a pasar en mayúscula y solo tiene un parámetro que es el número sobre el que quiero hacer la tabla de multiplicar el return como hemos dicho los procedimientos no tienen return y esto lo vamos a comentar y vamos a quitar esto que no nos hace falta porque solo pedimos un número, vamos a pedir un número introduzo un número que le vamos a llamar número y lo único que vamos a hacer es llamar a la función ¿vale? ¿cómo llamamos a la función? pues poniendo el nombre tabla de multiplicar, perdón, el procedimiento sobre el parámetro el parámetro se llama número que es el que mete el usuario y esto lo que va a hacer es irse directamente aquí, va a saltar aquí si le pongo un 3, va a poner en n un 3 y va a hacer lo que yo le diga entonces lo que yo le diga va a ser un bucle for in igual a 1 punto y coma y menor o igual que 10 va a ser la tabla del 1 al 10 y más más y va a ir sumando 1, 1, 2, 3, 4 ¿vale? y ahora vamos a hacer que imprima vamos a ver vamos a ver printf ¿vale? y vamos a poner hay que ponerlo en el printf vamos a poner n más comillas el asterisco es el modelo de multiplicar más por i más igual más n por i y ya está entonces supone que esto me debería sacar la tabla de multiplicar no pone return porque no devuelve nada y hace un bucle de 1 al 10 donde va imprimiendo 3 por 1 3 por 1, 3 3 por 2, 3 por 2, 6 3 por 3, 3 por 3 y aquí te ponen 9 vamos a probarlo ¿vale? vamos a guardar primero a ver si hay suerte y funciona no da ningún error de compilación ahora va a saltar el antivirus ¿vale? pi 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 ¡ay! que me ha dado error me dice inválido tu binary operator más vale que esto no lo puedo hacer así que estoy en c++ puedo hacer esto printf y puedo poner entre comillas el primer parámetro porcentaje de más digo asterisco porcentaje de igual a porcentaje de y luego le tengo que poner los 3 parámetros así si puedo que son n i y n por i estoy pensando en otros lenguajes de programación no me doy cuenta que estoy en c++ claro entonces me da error esto ya hemos dicho que está mal la coma me falta en este momento os podría contar que solo se podía poner el programa una vez clic una vez y luego se lo pasaba a una máquina antes que yo llegara y había una cola ¿vale? para compilar y a ti te compilaba cuando te daba la cola estamos esperando el antivirus entonces si te equivocabas en algo tenías que esperar el tiempo que fuera hasta que entraba otra vez la cola para que te atendiera 4 está ahí vamos a esperar a ver si este sale venga introduce un número el 4 ¿vale? 4 por 1 es 4 4 por 2 es 8 ahí me sale toda la misma línea ¿qué le tengo que poner para que salte de línea? porque tengo por aquí barra N voy a ver que no me salte el antivirus otra vez por favor míralo pero que mal vuelva a tener si lo he hecho ya en mi ordenador obviamente vamos a desactivar el antivirus ahora pues le damos eso 1 ahora vamos a hacer alguna modificación ¿vale? pero los procedimientos están explicados